Arrancamos mañana con todo de vuelta al fin de semana, viernes 21 y 30, el sábado con dos funciones, y el domingo veremos si la gente se le da por ir a festejar al circo, ¿por qué no? Bueno, mañana viernes a partir de qué hora? Mañana viernes 21 y 30, el sábado a las 18 y 30 y a las 21 y 30, y el domingo 16, 18 y 30 y 21 y 30. Muy bien, el domingo 21 a 30 horas. Y recalquemos 21 y 30, porque va a ser el horario donde la gente ya más o menos se le va a estar pasando el tema del festejo, y por ahí quien te dice que no van al circo y seguimos festejando ahí. Seguro, bueno. Contanos qué hay en el circo Atris, ¿con qué nos vamos a encontrar? Mira, el espectáculo del circo Atris es un espectáculo del circo tradicional. Te digo tradicional porque, viste que ahora se está usando mucho el sistema Soleil, donde los payasos no hablan, es otro sistema de artista, cara pintada, no. Este es el espectáculo del circo tradicional donde vas a ver trapecistas, malagaristas, contorsionistas, payasos. Tenemos el péndulo espacial, también lo tenemos a Pulgarcito, el payasito más chiquito de la Argentina, que hasta incluso entra al Globo de la Muerte en su bicicleta. También, bueno, te dije trapecistas sin red, payasos. Lo de la contorsionista ha causado mucha repercusión, porque es una nenita. Es una nena, sí, muy buena. Así que, si a vos te parece, en cualquier momento esto lo traemos al canal. Sí, cómo no. ¿Por qué no la sacamos ahí? Cómo no. Va a ser un gusto. ¿Cómo la podemos traer hoy o mañana? Bueno. Mañana está la función, mañana viernes. Mañana viernes. Mañana viernes, 21.30. Después el sábado a las 3, las dos funciones. Y el domingo también dos funciones, pero priorizando la de la hora 21.30. Claro, por supuesto. Muy bien. Y como te decía, y para cerrar, para los más chiquititos tenemos el Zapo Pepe. Y para cerrar el Globo de la Muerte con tres motocicletas girando en simultáneo dentro del Globo de la Muerte y con las luces apagadas. Solamente iluminado por las luces de las motos. Un espectáculo muy lindo que la gente aplaude de pie, porque la verdad que están muy bien los muchachos reando ahí adentro del Globo de la Muerte. Un espectáculo que tiene mucho tiempo de preparación, seguramente, ¿no? Por supuesto, sí. Los chicos que están ensayando todos los días, están practicando, teniendo las motos bien a punto, porque, ¿viste cómo es eso? Una falla mecánica de una sola moto puede encadenar que se caigan todos, que se golpeen. Así que no, lógico. Tiene su riesgo, por suerte entran con el equipo adecuado para poder girar ahí adentro y con la práctica que tienen que tener. No es que entra cualquiera. Ahí se practica mucho, se combina mucho en qué momento gira uno haciendo el loop, en qué momento gira el otro, y así se van combinando. Bien. Hablábamos con el caballero que te acompaña y que nos quiere salir al aire el hombre, de que son una cuarta generación, la cuarta generación de familia de circo, ¿no? Sí, yo somos, mi abuelo, mi bisabuelo tenía circo, imaginate, después siguió mi papá, nosotros, mis hijos, incluso yo tengo una nieta que estaba también en el circo chiquitita. Ah, ¿sí? Sí, así que bueno, ya vamos como por la cuarta, la quinta generación. Si me pongo a sacar cuenta, creo que es la quinta. Está muy bien. Bueno, que la gente disfrute de este espectáculo. ¿Están en calle Sarmiento? Sarmiento al 1600. Bien. Creo que es Sarmiento y San Lorenzo, más o menos, para que la gente se ubique. Y la verdad que es un lugar muy lindo, accesible para la gente, puede estacionar muy bien los coches, muy tranquilo el barrio, así que los esperamos a todos ahí. Muy bien, allí vamos a estar, ¿eh? Muchas gracias, Mario. Sí, sí, las vamos a estar sorteando hoy en Hechos y Protagonistas, en el noticiero del canal, ¿eh? La entrada es realmente, además es una entrada con un precio muy popular. Sí, es muy popular, estamos con una entrada muy popular, accesible para todo el público, así que no hay motivo para no ir al circo, lo esperamos a todos. Y la carpa es hermosa, gigante. Es una carpa nueva, incluso ahora, mañana estrenamos la otra parte de la carpa que es los laterales, también le ponemos laterales nuevos, así que en San Carlos ya estamos estrenando la carpa completa nueva. Muy bien, muchas gracias, Mario. Muy amable. Gracias a usted.